Gallina Silky. El Silky, también conocida como la gallina sedosa del Japón, es una raza de gallina ornamental, nombrada así por su plumaje atípicamente esponjoso, que se dice se siente como la seda. La raza es conocida por su personalidad increíblemente amigable, que combinada con su aspecto inusual, la hacen una mascota increíble. El origen exacto de la gallina Silky es en parte un misterio, nadie está realmente seguro de cuándo se originó, sin embargo la raza puede haber comenzado su desarrollo en China, India o posiblemente en otras partes de Asia. Llegaron a Europa hace unos 200 años y llegaron al Reino Unido a mediados de la década de 1880. Las gallinas Silky fueron admitidas por primera vez en el estándar de perfección avícola americana en 1874. Actualmente esta raza de gallina se mantiene con fines ornamentales y de exposición. Características El Silky es un ave única y hermosa, es una raza de gallina ligera de cuerpo ancho y robusto que está cubierto de finas plumas esponjosas. Su plumaje parece un hermoso cabello blanco debido a que carece de barbicelas. Las barbicelas son las proyecciones en forma de gancho que normalmente se extienden desde las ramas secundarias de las plumas de las gallinas, mientras que su piel negra es el resultado de un gen melanótico conocido como fibromelanosis. Variedades de la raza Como la raza es pequeña, se la denomina erróneamente raza Bantan en algunos países. Sin embargo es una raza estándar reconocida oficialmente por la asociación avícola americana, mientras que la gallina Bantan Silky es en realidad una variedad separada. El Silky aparece en dos variedades distintas, barburas y no barburas. La variedad barbura tiene un manguito extra de plumas debajo del área del pico que cubre los lóbulos de las orejas. Las gallinas Silky vienen en diferentes colores, entre los más populares tenemos blanco, negro, perdiz, puff, gris y azul. Si nunca has visto una gallina Silky, indudablemente la reconocerás cuando la veas por primera vez. Estas aves son de otro mundo y tienen una enorme lista de características únicas, con piel y huesos negros, lóbulos de las orejas color turquesa, pies emplumados, cinco dedos, plumas únicas como cabello humano y una pequeña cresta en forma de nuez. Pero no te dejes intimidar por su apariencia, nunca verás una gallina más dulce que esta. Temperamento de la raza. El Silky muestra un temperamento tranquilo, confiado y amable. No pueden volar y se pueden mantener fácilmente con cercas bajas. Usualmente hacen poco o ningún daño al jardín si se les da libertad. Producción de huevos. Las gallinas Silky producen una poca cantidad de huevos de color crema, pero son grandes madres. Incluso son supremamente felices de incubar los huevos de otras aves. Por lo tanto, se usan con frecuencia como madres sustitutas. Historia. No se sabe exactamente dónde o cuándo aparecieron estas aves con su singular combinación de atributos, pero el punto de origen mejor documentado es la antigua China. De ahí otro nombre encontrado ocasionalmente para estas aves, la gallina de seda china. Otros lugares en el sudeste asiático han sido nombrados como posibilidades, como la India. Antecedentes históricos. En el siglo VII, Marco Polo hizo mención de una gallina con plumas similar a cabellos humanos y piel negra, obviamente refiriéndose a estas aves inusuales durante sus viajes por Asia. En 1598, Ulisse Aldrovandi, escritor y naturalista de la Universidad de Bologna en Italia, publicó un tratado exhaustivo sobre pollos que todavía se lee y se admira en la actualidad. En ella habló sobre gallinas que llevan lana, en lo que podría ser una clara referencia de los antepasados de la gallina Silky. El Silky muy probablemente se dirigió a Occidente a través de la ruta de la seda y el comercio marítimo. Reconocimiento de la raza. La raza fue reconocida oficialmente en los Estados Unidos con la aceptación en el estándar de perfección de la Asociación Avícola Americana en 1874. Una vez que la raza se hizo más común en Occidente, muchos mitos se perpetuaron sobre ellos. Los primeros criadores holandeses aseguraban a sus compradores que eran descendientes de gallinas y conejos. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.